Buenas noches mi gente bella Pues allá está el sol metiéndose Ya se está metiendo el sol Que bonito Bendiciones Pues aquí estoy en mi hortaliza Miren que bonito Tengo maíz como de 3-4 tipos Maíz amarillo Maíz amarillo con blanco Maíz morado Maíz como blanquito amarillo Tengo Plantitas de pepino Este es maíz morado También acá tengo maíz morado revuelto Tengo calabaza Como de 3-4 tipos más o menos Tengo plantitas de chiles Más que una están chiquitas Y pues esas hay Ojalá que se me logren Jitomate cherry ¿Qué más tengo? Esta plantita Es de sandía creo Y acá tengo otra de sandía Miren Y pues estas que ya no me acuerdo De que son unas que están pues Las más chiquitas pues Ya 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 no recuerdo muy bien de que son Y pues aquí tengo Zanahoria Y miren Miren Que bonito Cilantro Que bonito Y aquí en esta cama Hace poquito Planteé Cilantro Lechuga Zanahoria Y rábano Y allá Está la montaña de nieve Que bonito La verdad Bonito Pues mi gente Los dejo Con mi hortaliza Miren que bonito Que Diosito Me los bendiga Y me los proteja Bye bye Saludos de parte de Su amigo El Chemoscli Miren Miren Miren